¡Hola! Bienvenidos a Random Topic. Estamos aquí en Dungeon Fighter Online, un MMORPG que coge los beatmaps de los 90 y los pone a nuestro servicio, como podéis ver aquí, en un juego de score lateral 2D, con todas las cositas de los MMOs, con sus misiones, con sus conversaciones, sus misiones de historia, sus quests, sus pvp, y su combate, mazmorreo, parties, todas estas cosas, pero el sistema de combate del beat'em up. También tendremos nuestro clásico sistema de equipo, nuestra subida de experiencia, todas estas cositas tan clásicas de los MMORPGs, pero en este tipo de juegos. No es un estilo de combate que a mí me fascine mucho, y más para un MMORPG, pero reconozco que es interesante, es curioso, y que no es el primero que lo hace ni el último, con lo cual me ha parecido bastante guay traéroslo, y que bueno, que al que le guste más, pues lo disfrute. ¿Sabes lo que quiero decir? Que esto al final es para todos, no solo para mí, y si lo podéis disfrutar, pues guay. Nos hemos metido aquí, para hacer esta pequeña misión, esta pequeña mazmorra, y así veis un poco también como se pelea, porque, claro, yo en mi caso uso los... ¡Ey! ¿Qué pasa? Uso el teclado, no sé si es configurable para PAD, que digo yo que sí, más que teniendo en cuenta el sistema de combate que tiene, pero la verdad es que funciona bastante bien, es bastante ágil, y cuando te haces con él, puedes hacer un mogollón de cosas. Y vas te bloqueando habilidades, combos, ves todas estas letras de aquí abajo, son configurables para poner los ataques. Yo solo tengo esto, que sería el ASD, que sería esto, esto, y la esquiva y los ataques normales, que serían la Z, la X y la A, que es el salto. ¿De acuerdo? Y nos iríamos moviendo, bueno, con el sprint para correr, con todas estas cositas, y la verdad es que el juego funciona bastante bien, y es bastante adictivo. He visto un montón de jugadores por ahí dándolo todo. Vamos a matar a esas ardillas de fuego, antes de que me escupan y me la líen. Vamos a hacer combinaciones de ataques, mezclando el ataque básico con el ataque... Digamos distinto, mira, hemos subido el nivel. Perfecto. La verdad es que, pese a no gustarme, he empezado a jugar, me he hecho un personaje de Season, porque hay personajes de estos rollos Diablo, que son para una Season, y que después los pasan a lo normal, y después puedes hacer personajes normales. He visto que hay servidores en Sudamérica y en Estados Unidos, con lo cual los que estéis en Sudamérica tendréis mejor conexión que los que estamos en Europa, si entráis en esos servidores. Así que, bueno, estáis de enhorabuena los que sois de por allí. Pero que es muy jugable, yo estoy jugando, de hecho, desde España, ¿vale? Y puedo jugar sin ningún problema. ¡Oh! Me pilló. Vamos a ver si matamos a estos. Otro level, perfecto. Pues puedes coger las cosas tranquilamente, pasando por encima, que es el oro. Pero cuando necesitas coger algo rollo así, pues a la X y para la saca. Podéis ir en parties y hay misiones muy complicadas. No todo es esto que estáis viendo, que, bueno, parece que solo es masacar el botón. En combate más avanzado os puedo asegurar que con el personaje de Season las he pasado muy mal, porque se hierna la pantalla de enemigos, porque los enemigos meten mucho, porque tienes que estar atento a esquivar los ataques. Bueno, en fin, nada nuevo en el horizonte, pero que podéis saber. Está en inglés, eso sí, pero bueno. Hemos acabado la misión, otro level. Nos dan una carta para coger, vamos a coger el 3. Vale, esto que no sé lo que es exactamente, pero tenemos unas botas para equiparnos. Pasamos a la conversación, no la voy a leer, pero bueno, podéis ver, ¿no? El toque anime, que eso mola bastante. ¡Ah, mira, qué bonito! Una espada nueva, que cambio por esta, y unas botas, que no tenían ni más puestas, así que... Esto me da la opción de comprarlo, que no lo voy a comprar. Y... Cojo esto del suelo, perfecto. Y ya está, ¿no? Back to town, el F12, o dándole click ahí. Perfecto. Vale. Sí. Y ahora me pide que vaya... Bueno, puedo ir arriba. O sea, puedo ir a otra... Puedo ir a otra mazmorra, por ejemplo. Siento aquí. ¿Vale? Me marcaría para seguir la... Para seguir la historia. ¿Veis que me deja ahí avanzando por el... Por el mapa? Pero en fin. No voy a entrar porque quiero mostraros que también... Bueno, pues... Que tiene un poco de todo, ¿no? Que tiene un poco de PvP, tiene... Ahora os enseñaré las habilidades, cómo funcionan. ¿Vale? Que yo me puedo... Me puedo aprender habilidades nuevas, por ejemplo. Yo quiero aprender esta. Me la enseña aquí en el... En el play. ¿Ves? Que es lo que les decía de... Saltar y caer en picado. Vale. Perfecto. Pues un punto. Hable skill. Ok. Y ya la tengo aquí en la F puesta. Y así, pues tengo una habilidad nueva. Que simplemente saltando y... O sea, puedes darle a la F directamente. O saltando y cayendo en picado, hacen el ataque. Sinceramente, eh... He pensado, digo, lo instalo y lo borro. Así, eh. No os voy a engañar. Digo, lo instalo y lo borro. Lo pruebo. Para que no se me diga que no lo he probado y lo borro. Pero está chulo. Está entretenido y es guay. Si os gusta este estilo de combate, yo le daría una oportunidad. Y lo disfrutaría porque la verdad es que mola bastante. Ahora os voy a enseñar un poco también qué tipo de personajes hay. Vamos a ir a la selección de personaje. Vale. Os lo enseño. Vamos a crear. Es lo que les decía de Season. El guerrero que me he hecho. Bueno, el lancer que me he hecho. Y este es el anormal. Vamos a crear otro para que veáis. Tenemos el demonic lancer que es el que habéis visto. Ese que tenía. El slayer que es el que he estado usando yo ahora. Que tiene la versión femenina. El gunner. ¿Vale? Y la gunner. El mago y la maga. La knight que solo hay chico. Igual que del lancer solo hay chica. Que del lancer hay chico. Fighter y la fighter. El priesh. ¿Vale? Y la tiez. Y después estos dos que se desbloquean cuando llegáis a nivel 70. Y así podéis, bueno, pues ver un poco el tipo de personajes que hay. Yo os animo a que lo probéis y que lo intentéis. Sinceramente. Vamos a ver. Vamos a... Return. Vale, pero que lo veáis. Vamos a entrar a otra relación de juego. Es un juego muy animado. Y yo reconozco que tiene que gustarte el estilo. Pero si te gusta el estilo. Y te gusta el sistema de combate. Yo le daría una oportunidad muy guapa. Y probadlo. Y total. Es lo que tienen los free to play, ¿no? Que son baratos de probar. A ver. Esto. Vale. Esta es la aventura. Easy. Y tengo que tirar para adelante. Y llegar. Después en los mapeados. Suelen ser... Creo que he entrado otra vez en el mismo sin querer. Porque soy un genio del mal. ¿Vale? Pero bueno. Después en las pantallas. ¿No puedo salir de aquí sin acabarlo? Bueno. Lo acabo. En las pantallas estas. En las mazmorras. Digamos. Podéis elegir caminos distintos. Y yo que sé. Hay mapas más complicados. Cuanto más avancéis en el juego. Más posibilidades hay. Más puertas hay. Y... Y bueno. Mira. Repetir como mínimo sirve. Para... Para subir de nivel. Que eso siempre está bien. Y ahora como tengo mejor equipo. Me los... Me los mato en un plis. Así que esto lo acabaré rápido. Igualmente a esto no me había enfrentado antes. Igual sí tenía que venir para acá. Y hacerlo sin... Sin la ayuda del otro. Vamos. Perfecto. Vale. Hemos acabado con ella. Y ahora sí que nos dan otro premio. Vamos a coger el 2 esta vez. Vaya por Dios. Solo gold. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a coger todo lo que ha caído en el suelo. Esto es más que nada. Esto es solo el principio del juego. No compramos esto. Esto es equipo. Es pieza para hacer cosas. A ver. Que cogemos todo lo que hay por aquí. Vale. Vale. Todo esto lo necesitaríamos para crear cosas. Vale. Y esta es la que nos da de compra. Vale. Pues ya está. Ya habríamos acabado esto. Volvemos a la... Volvemos al pueblo. Y si no me equivoco. Ahora deberíamos volver a la chica. Para cobrar la misión. Vale. Con nuestro... Punto rechulón. Mira cómo molamos. ¿Es esta chica? Sí. Es esta chica. Vale. Vamos con ella. Ok. Vale. Y nos manda directamente a otra mazmorra, ¿verdad? O... Sí. Nos manda directamente a otra mazmorra para que continuemos la historia. Bueno. Yo creo que... No sé. No, tampoco... Tampoco tenéis que haceros mucho... Tampoco voy a enseñaros mucho más porque... Esta no. Esta no. Esta no. Bueno, más que nada para que veáis también. Veis que los caminos son distintos. Los enemigos son distintos. Y va cambiando todo un poco. Pero bueno. Lo que es guay es que tiene mucha variedad. Que hay muchas pantallas. Muchos niveles. Y que podéis subir. Que hay equipo a borbotones. Bueno. Es un AMO. Que os voy a vender también. Los conocí lo que es un AMO. Tampoco os tengo que ver en ninguna historia. Lo que me gustaría... Es interesante. Lástima, no tengo tiempo. Es ver qué tal es el equipo jugar en party. En mazmorras complicadas, de verdad. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Jugar en equipo tiene que ser muy divertido en este juego. Porque la pantalla puede ser una auténtica locura. Hacérsela con otros jugadores por en medio. Pero puede ser muy chulo. Es lo que os decía antes del ataque de este. Y caes en picado. Vale. Perfecto. Y otro menos aquí. Fuera. Vale. Avanzaríamos a la siguiente. Vale, 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 vale. Venga, venga. Las ardillas de frío. Hay un montón de enemigos distintos, ¿eh? No solo cambia los colores. Que parece que... Que antes había ardillas de fuego y eran ardillas de frío. Bueno, solo enemigos iniciales como los cerdos en el juego. Jabalí, más bien. Vale. Vale. Me quedaba, me quedaba una ardilla de estas locas. Vale. Vamos a hacer el último boss para que lo veáis. Y lo dejaremos el vídeo. Y ya lo descargáis. Desde Steam. Lo disfrutáis. Free to play. Y ya me diréis que os parece el juego. Y si a largo plazo vale la pena. Si no es demasiado pay to win. O si es un free to play de verdad. Bueno. Ya me diréis vosotros. Como lo vais viendo los que os atreváis a jugarlo. Vale. Morid. Son persistentes estas. Vale. Vale. Otra menos. Perfecto. No hay nada aquí dentro. Sí. Mira, había algo. Vale. Pues vamos a por el boss final. Que es como el rey hielo de... Vosotros sabéis a lo que me refiero. Vale. Ups. Me han dado. Me ha vuelto a dar. Voy a coger esto de aquí. Vaya, París me acaba de pegar el rey hielo este. Vamos. Tiene dos barras de vida, ¿eh? Se está haciendo el remolón pero tiene dos barras de vida. Vamos. Voy a curarme con una poción. No me mates. Muere. ¡Vamos! Me ha costado, ¿eh? Está un poco lento ahí. Pero bueno, lo hemos matado, lo hemos matado. A ver, el 3 otra vez. Solo oro. En fin. Vale. Otra misión acabada. Tenemos más cositas para hacer cosas. Perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, gente. No recogí las cosas del suelo. Bueno, en fin, es igual. Lo puedo repetir cuando quiera. Como siempre, seguid jugando. Espero que os haya gustado, que os traiga juegos un poco diferentes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, seguid jugando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!